Buenos días, bueno, por fin no os lo he grabado, pero por fin os lo puedo enseñar hemos quitado la bombilla del comedor increíble, ¿no? es que al final la mudanza la dejemos a media porque con tanto trabajo vas aplazando las cosas y yo quería una lámpara que era muy bonita, que era bastante cara y Carlitos dijo, ni hablar 600 euros en una lámpara, no y hemos comprado esta de LED que va 80, es que 600 euros en una lámpara nos hemos vuelto locos, o que está pasando aquí la gente se está volviendo loca, 600 euros en una lámpara 60.000 euros en un coche 250.000 millones de euros en una casa estamos locos lo que está pasando aquí al final hemos puesto esta que era muy bonita, no la veis porque es blanca ahora la veis, pero está bastante bien y otra cosa que hemos puesto por fin, que Carlos ha insistido mucho, son los botones de oro, este es el de secretos, este es el de jean, y aquí arriba irá el de secretos de chicas es decir, que me lo tienen retenido el de aduana porque me piden una factura que no tengo o sea, bueno, yo creo que al final llegará sin ningún problema como Carlos dice, estos botones son vuestros, pero yo los guardo en mi casa si nos gustan aquí, podemos cambiar el sitio yo he pensado en el dormitorio porque es un buen sitio, te levantas y ves el botón ahí y el segundo sitio que he pensado que también es muy bueno es en la cocina, muy bien Patrick porque estoy abriendo ventana, cerrando la nevera y ves el botón ahí, son buenos sitios los vamos a dejar aquí Carlos aquí están bien, la estantería yo creo que ha quedado bien, muchas me habéis dicho que donde voy poniendo la estantería encima del alrededor, pero yo creo que a mi me gusta y ha dejado el espacio suficiente y este carroncito me gusta porque estas flores ahora están así de color lila, pero luego cuando se secan quedan muy bonitas y no tienes que estar manteniendo plantas, que soy un poquito de desastre, la lámpara sigue allí, ¿lo ves? sigue allí de momento, porque no lo tengo muy claro ya se lo acabará, acabará en el sitio de la planta de plástico no te lo he dicho, pero cuando cambiamos el mueble de la entrada, la pondré en la entrada que creo que puede quedar bien si Patrick dice que queda bien puede quedar bien esto es normal esto es una perra rockera Missy, ¿dónde vas con esos pelos? ¿dónde vas tú? ¿dónde vas? Missy, pero si no lo ves guapa bueno vamos a acabar de programar las cosas de hoy vamos a grabar un vídeo de este de Chicas VIP que ya lo tengo preparado y luego supongo que comeremos mirad voy a hacer una pregunta sorpresa pregunta sorpresa pregunta sorpresa alguien me puede decir de que le suena esta canción ¿cuál es? pues bueno ya estamos preparados para grabar un vídeo de truquitos vamos a grabar todas las tomas que son de aquí creo que nos faltarán algunas tomas que podemos grabar por la tarde o mañana y vamos a poner música ¿no Carlos? no, música no le voy a poner alguna conferencia porque le pongo conferencias motivadoras para aprovechar el rato o a veces le pongo conferencias así que hacen sobre comida vegetariana y cosas así y a veces me dice por aquí ya te estás pasando me aburre y no me entretiene y a veces se motiva un poco pero con él me cuesta ser coach con él me cuesta normalmente lo consigo pero con él es duro es por la confianza que tenemos entonces no te tomo tan en serio como los demás pues muy mal me tendrías que escuchar no sabéis lo que estoy aprendiendo con Patri que si prebase, que si base que si polvos traslúcidos aprende el cámara polvos matificantes que si rollos para hacer churros que si andas sin calor que si como cortarte el pelo en verano que mogollón de cosas señores muchas cosas por favor seguimos de verdad alguien se pone esto en la cara yo me lo pongo por las noches Carlos cuando tengo la cara hinchada no jajaja mas feo no puede estar señores y señoras mirad mi ojo jajaja 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 solo os digo una cosa las chicas que se ponga eso en la cara jajaja 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 que pega jajaja 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 que se encontrando los sitios estábamos dando vueltas y el sitio donde habíamos quedado era aquí mismo osea increíble jajaja y otra vez a grabar que pasa carlos Pues que no se puede grabar a oscuras, Patry Es que con esta cámara parece que es de día Pero ya está muy oscuro Y que hemos querido grabar unas tomas fuera Por eso nos hemos llevado a la cámara Y no acaba de rullar Así que vamos a pasarlo Y si no mañana Vamos a intentar Repetimos, como no vamos a durar de faena Vamos repitiendo la misma faena Dos, tres, cuatro, cinco veces Lo veis que Carlos estresa Hay que cogerselo bien Claro Hasta caminando Estoy ahí Con este frío Uno no tiene ganas de salir de casa Te lo juro Yo en casa Con la amantita Con Missy Y con mi tele Soy el hombre más feliz del mundo Con tu tele que no miras nunca No la miro nunca Porque estoy todo el día trabajando Pero esta noche ¿Cómo puede ser tan quejica, Carlos? Esta noche voy a mirar Mi serie preferida Toma el que te has Lo que te has Ya hemos llegado Se está calentito aquí en casa Se está muy bien La verdad que no apetece salir con este frío Y voy a preparar un vídeo de gym Pati me está preparando Creo que pan con hummus Si queréis que os diga la verdad Pan con hummus ¿No, Pati? Pan con hummus No falla No sabéis Hace tiempo Hace poco tiempo No sabía que era el hummus Y desde que lo he descubierto Me como el pan En segundos Son alternativas Para la gente que no come embutido Los patés Estos son con garbanzos Pero lo podéis hacer con berenjena Con champiñones Y si no, Carlos se queja Porque no tiene que ponerle A los bocadillos Claro Pues el hummus Os lo recomiendo Es sano Y está riquiquiquiquiquísimo Seguramente Es una pasta Muchas gracias Es una pasta de garbanzos Con limón Tajina Que la tajina es Es como una pasta que venden Que es de se... O bueno, puedes poner Semillas de sésamo No me enrollo más Que está muy bueno Y me voy a comer Dos rebanas de pan bimbo Un tas de hummus Esto no es normal Esto no es normal Ay, señor Carlos, ¿qué has ido a buscar? Carlos ¿Qué? ¿A ti ojeras? No sé Si me siento como una mujer O como un superhéroe Chau Chau